Tercer ejercicio, las dos manos juntas. El primer ejercicio era con la derecha. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Estiramos, do, 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 do. Se repite. No he puesto el signo de repetición y he puesto otra partitura. Si pusiéramos el signo de repetición, entonces tendríamos que anular esta partitura, borrarla. Y con el signo de repetición nos indica que tendríamos que tocar esta otra. Vaya, se me ha ido. Bueno, pero se puede corregir. Ahora, la mano izquierda. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Esto es tres. Entonces, tenemos que usar la cabeza y mirar las dos partituras. Y en la cabeza tenemos que ver las dos partituras en clave de sol y en clave de fa. Es muy fácil porque es lo mismo. Y entonces el dodo. Y otra vez se repite. Bueno, entonces ponemos el ejercicio, lo vamos a poner aquí, en reproducción, reproducción aquí. Entonces ya, a la vez que, vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí, reproducción. A la vez que toca, tocamos nosotros. Si os resulta difícil el hacer el dodo, no lo hagáis. Haced solamente do, re, mi, fa, sol y bajar. Lo volvéis a repetir. Y ya está. No hagáis el dododo, que es octava, que esto ya es un poquito más avanzado. Haced solo do, re, mi, fa, sol. Daros cuenta que tienen que sonar a la vez. Al principio es un poco difícil, pero hacerlo muy despacio. Muchos veces. Tercer estudio. Piano progresivo. Piano progresivo. Gracias.